que hizo? me dejó con mi azul me dejó con mi azul tu azul? el de falin? si el de din que le hizo el danco? el danco del de din el de falin? si escucha la de la la de la esta se va no quiere no quiere no quiere no quede no quede tira un besito tira un besito ¡Gracias!